Nuestro padre, pues, siendo un maestro de escuela de Briseño, Antioquia, Icedeño, Ituango, de todos los municipios de nuestro departamento, siempre quiso acceder a la mejor educación posible y entonces por eso cuando se vino a Medellín, pues, entró a la Universidad Pontificia Bolivariana, estudiar filosofía y de hecho hay una anécdota muy bonita, mi papá no quería contar en la casa que él estaba estudiando porque mi papá era el que ayudaba mucho a mantener la casa y entonces a él le daba miedo que de pronto sus padres sintieran que él no iba a atender muy bien la responsabilidad del hogar por estar estudiando. Entonces él empezó a estudiar y como en el tercer o cuarto semestre lo llamaron de la universidad a la casa y contestó mi abuelo el teléfono. Entonces cuando mi papá llegó, mi abuelo lo estaba esperando y mi abuelo le dijo, hijo, ¿qué es eso de la universidad? ¿Usted está estudiando? Y mi papá le dijo, sí, yo estoy estudiando. Y entonces le dijo, no, hijo, la universidad es para los ricos, usted no debería estar estudiando. Entonces, ¿qué es? Y mi papá le dijo, no, le prometo que usted va a haber graduado de la universidad y salir adelante. Pues el hambre de formación y digamos la fe en que la educación es la mejor herramienta para construir un futuro, que lo llevaron a él a terminar esa carrera y posteriormente irse a Francia a hacer un doctorado y luego siempre nos inculcó a nosotros el valor de la educación. Y nosotros como líderes de una entidad educativa pues hemos sido muy coherentes con eso también.